Para mí esa casa significa un tesoro porque eso es lo que yo he podido conseguir y si hoy me lo legaliza el gobierno para mí es un tesoro que tengo. Usted sabe que aquí compramos con papel del alcalde y eso era lo que nos amparaba. Tú sabes que cualquiera puede venir decir mira tú tienes que salir de esa casa porque eso no es tuyo. Ahora yo me siento seguro feliz contento porque voy a tener mi título de mi casa. 70 años que voy a cumplir veo que esto es lo mejor para nosotros los dominicanos. Que yo pueda decir con la boca llena eso es mío y voy para casa. Un título legal nos asegura lo de nosotros y lo de los hijos.